Creo que no hay mensaje más saludable ni más agradable para nosotros que este, Dios me ama. Y ese es el sentido de la solemnidad que hoy estamos celebrando, el sagrado corazón de Jesús. Dios me ama. Y su amor es de su tamaño. Y su misericordia es de su tamaño. Y su sabiduría es de su tamaño. Y su bondad es de su tamaño. Pero su cercanía es de mi tamaño. Y su proximidad es de mi tamaño. Y puedo tocar su bondad con uno de mi tamaño. De modo que en la solemnidad del corazón de Jesús estamos celebrando a la vez lo grande y lo pequeño. Uno grande que se ha hecho pequeño para que nuestra pequeñez encuentre su grandeza. Un santo que ha querido recibir castigo como de culpable para que nosotros, repletos de culpas, encontremos camino hacia la santidad. Uno bello sobre toda belleza que ha pasado por la trituradora de la cruz para mostrar la fealdad del pecado y para que nosotros, los que hemos sido deformados por nuestras culpas, encontremos un camino a donde está la verdadera hermosura. Esa es la grandeza del amor de Dios, un amor encarnado, un amor que palpitó con verdad en ese corazón. Hay un verbo griego muy hermoso que se refiere a la compasión, pero realmente no dice que Dios tuvo misericordia o tuvo compasión, sino es un verbo que dice, se me conmueven las entrañas. Es el estremecimiento de las entrañas, lo que puede sentir una madre por su hijo enfermo y grave o por su hijo en peligro. Ese es el tipo de amor, el amor único, el amor irrepetible que Dios me ha tenido. Cuando llegamos a creer en ese amor, cuando podemos repetir con el evangelista San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Entonces suceden muchas cosas que las podemos resumir en tres. Lo primero que sucede es, cuando descubrimos ese amor, descubrimos que los obstáculos que son grandes para nosotros no son grandes para Dios, ni siquiera nuestros pecados. Conozco de alguien que tuvo esta experiencia muy fuerte. Era una persona agobiada por la conciencia de sus culpas. Y fue donde el sacerdote. Y recibió el beneficio de la sangre de Cristo al confesarse. Porque eso es lo que recibimos, ser lavados en la sangre de Cristo. Y entonces, gozoso por ese perdón, todavía sin embargo se preguntaba, si no serían demasiado horribles sus culpas. Y entonces escuchó, en su interior, la voz del Señor que le decía, mil millones de veces tus culpas, yo también perdonaría. Entonces ya nuestros obstáculos ya no son tan grandes. Segundo, cuando descubrimos el amor de Dios, ya los encantos de este mundo, ya no tienen tanto poder sobre nosotros. Es como el que ha conocido verdadero amor, ya los amores falsos no le interesan. A quien que haya tenido billetes, haya tenido dinero de verdad, le va a parecer todavía interesante un billete falso, o un dinero de mentiras. Pero sobre todo este amor, abre la puerta de la confianza, para que sepamos que todavía más podemos esperar de Dios, incluso hasta vivir para siempre con Él, en la gloria del cielo.